Hola Scorpio, Scorpio, te traigo tu lectura mensual para el mes de septiembre, ¿sí? Vamos a ver Scorpio qué energías tenemos disponibles durante este mes. Mirá, estaba mirando acá, me quedé concentrada porque estaba mirando que va a entrar Venus en Scorpio en mediados de septiembre más o menos. Venus, recién acabo de darme cuenta. Bueno, bárbaro, genial. Bueno, Venus enfocándose en tu sol, sobre todo, ¿no? Si cumplís dentro de los primeros días. También hay movimientos dentro de lo que es el tema de la salud. Ojo, ahí porque tenés transitando... Opa, la fuerza. Scorpio, ¿sabés qué? Estaba pensando mientras estaba empezando el video. En las lecturas anteriores, de los meses anteriores, que hablaba un poco de sanación... Lo que te iba a decir anteriormente es que tenés a Quirón, que es el sanador herido, digamos el asteroide del sanador herido, transitando dentro de tu casa 6, que es en Aries. Que de Aries es la zona de los trabajos, del trabajo, de la rutina diaria y de la salud, ¿no? Entonces, como los planetas transitan durante septiembre en Libra, que es el... Se oponen a este Quirón. Así que va a haber algunos movimientos, algunas llamaditas de atención en el tema de la salud, de las rutinas diarias. Cositas para cambiar, digamos, ¿no? Que ya hace un tiempo igual que venimos hablando de esto. Cayó la fuerza también acá, que bueno, la fuerza puntualmente es dominar un poco el lado salvaje de una persona, puede ser de la tuya o de otra. También la fuerza es este empoderamiento, digamos. Pero no quiero decir mucho más, porque la carta sola por ahí no va a decir nada. Vamos a hacer la lectura directamente. A ver qué está pasando con Scorpio. Scorpio, acordate que yo hago tarot astrológico, así que buscá tu ascendente también dentro del canal. Como para ver un poquito más la lectura. Bueno, me acuerdo que en la mentalidad y en los vínculos había salido algo también así, como un poco de... De malestar o por ahí algunas peleas. Me acuerdo que había salido el corazón roto, me parece, dentro de las amistades, en el mes pasado, en agosto. Miralo ese video también, por ahí te puede servir, dar algún consejo, algún mensaje más o terminar de cerrar el panorama también. ¿Sí? Bueno, esto que te comentaba. Tenemos... Como tenemos a Quirón, ensanador herido dentro del trabajo y demás también, pero acá se ve gratificación. ¿Sabés qué me da la sensación, Scorpio? De que venís de un tiempo de quedarse quieto y que creo que al fin, durante septiembre, vamos a empezar a movernos un poquito más. Creo que al fin, en septiembre, empieza a desenredarse un poco este dolorcito que estaba dando vueltas desde hace un tiempo ya. En el único lugar que veo todavía un poquito de frialdad o depresión mental es en la mente. Después, mirá, te voy a ir desglosando como para que vayas viendo. Tenemos acá, en lo que es trabajo, caballo de bastos, nueve de copas y as de espadas. Bueno, puede ser que durante septiembre tengas algunos reconocimientos, inclusive es un mes de mucho movimiento, como te decía anteriormente. De mucho fuego, de mucha pasión, ¿no? Dentro de lo que es trabajo, si tenés trabajo, hay como una retribución, no sé si es económica, es un poquito más sentimental. Ojo igual también si tenés algún fato, alguna persona dando vueltas dentro de lo que es el ambiente laboral, porque puede ser que también haya alguna cuestión sentimental mezcladita con el trabajo también. Esto que tienen que sanar los ascendentes de ese escorpio, que tiene que ver con Quirón en la casa 6. La casa 6 es de las rutinas diarias del trabajo también, así que capaz, no sé, mirá, sí. Si pasa que tenés algo en el trabajo que por ahí no te hace sentir muy bien y es algo que hay que sanar, por ejemplo, alguna persona que anda dando vueltas por ahí, que está involucrada con eso. Igual, para este mes está muy bien. Ojo, por ahí conseguís o encontrás, si estás solo o sola, alguien a quien amar dentro de lo que es el ambiente laboral también. El nueve de copas es una persona que está vestida de blanco, es pacífica, está disfrutando y gozando de los resultados. Y también hay nuevos inicios. Tal vez si no tenés trabajo, es un mes en el cual tenés nuevos proyectos, basándose más que nada en cuestiones más bien ideales o racionales. También puede pasar esto, ¿no? De decir, bueno, estoy, mientras trabajo, estoy pensando mucho en mi vida sentimental en lugar de enfocarme en el trabajo. Puede pasar también, ¿no? Entonces, es como, bueno, hay verdades a la luz. Es un mes para ser objetivo. También es un mes para dialogar. Es un mes para, en este caso, bastante bien, ¿no? Ojo, el as de paz es una carta que es un arma de doble filo también. Así que atento con las discusiones fuertes que pueden llegar a suceder también. ¿Qué más? Tal vez vos te frenás, te pones de enfrente de alguien y decís alguna verdad. Ojo con el tema del ambiente laboral. Igual es muy bueno, ¿eh? O sea, es muy bueno. Si estás solo sola, abrí los ojitos también dentro del ambiente laboral, ¿eh? Puede haber gente muy interesante. Y... Mente. Por ahí te peleaste con alguien. ¿Viste? Esto que decía, ¿no? Que el mes anterior salía el 3 de paz en los vínculos, en las amistades. Entonces, por ahí te quedó resonando un poquito todavía eso, ¿no? En la mente. Es como, guau, de repente, qué frío que hace, ¿no? Mirá, el 5 de oros es... Son dos personas que están lisiadas. Ojo con el tema, ¿no? Puede haber pasado algún accidente, alguna cosa, por ejemplo. Y bueno, hay como todavía un pensamiento, alguna cosa que tenga que ver con algún dolor o alguna enfermedad que se haya tenido. Puede pasar también. Pero bueno, yo veo que a Scorpio lo que le está haciendo mal es el tema de la discusión. Es el tema de... Bueno, mirá, la fuerza. Dominar a la fiera, ¿no? Querer pelear, ¿entendés? O decir, bueno, querés pelear, yo no. ¿No? Cuestión es así. Entonces, bueno, en la mente está esto. Igual hay como una especie de melancolía. Pero... Más que nada es por los pensamientos. No es que realmente la realidad esté complicada y dura. Sino que el modo de pensar sigue siendo dañino. Es como pensar todo el tiempo en una pelea que se tuvo. ¿No? Puede pasar que te peleaste fuertemente con amistades. Porque también de nuevo en los vínculos sale que hasta lloraste por amigos o amigas. Aferrado al olor, aferrado a la frialdad. Yo te voy a decir una cosa, Scorpio. Que esto ya lo venimos hablando en las lecturas de los meses anteriores. Que estaría bueno que lo veas. Hay que aprender a pedir ayuda, digamos, ¿no? Es como... Fíjate este 5 de oro que es como si fuese la situación mental del momento. Son personas que están lisiadas pasando por la puerta de una iglesia y no la están viendo porque están mirando para abajo. No es como el 5 de copas que es una carta pesimista. Sino que esta en este caso es no poder ver que hay... Que está la mano que estás buscando, digamos. Y aferrado todavía a... Puede ser una mentalidad pesimista. Puede ser una mentalidad de decir, bueno, no quiero sentir más. También. Y también aferrándote a estos objetivos laborales que la verdad es que vienen bastante bien. Pero yo te recomiendo buscar ayuda. Pedir ayuda psicológica en todo caso. O, no sé, hacer alguna terapia. Hay gente que hace terapia, no sé, pintando un cuadro. Haciendo alguna manualidad. No sé, arreglando la casa. Haciendo huertas, plantas, cualquier cosa. Como para sentir de nuevo el calor de la vida, ¿no? Es como que mentalmente pareciera como que... Pesimismo. La vida es una mierda. No sé, me suena a eso. También te iba a decir esto de las amistades. Mirá. ¿Qué te decía, no? Meses anteriores. Hay como una especie de arrepentimiento. Decir, bueno, hice algo en esta amistad y salió todo mal. Entonces, bueno, voy a luchar para empezar de nuevo. Por otro lado, por otras zonas, con, no sé, amigos nuevos, amigas nuevas. Pero el mes anterior yo me acuerdo que había salido algo así, ¿no? No quiero saber nada con nadie. Y este mes ya se arranca con más fuerza. Se arranca con más ganas de luchar. Como te decía, ¿te acordás que te decía al principio que está Venus durante septiembre en tu casa uno? Así que ganas de embellecerse, ganas de cambiar la apariencia para mejor, ganas de amarse a uno mismo. Y bueno, cuando uno empieza a vibrar de una manera un poco más gratificante, también las relaciones pueden empezar a fluir de un modo más, digamos, fluido. Entonces, el siete de bastos más el haz de copas es una nueva, como te decía. Ojo, Scorpio, porque no sé, no sé, no sé. Pero después quiero ver, ¿no? Porque hay posibilidades de encontrar el amor, ya sea dentro del rubro del ambiente de las amistades y dentro del trabajo. Yo no sé si te peleaste con alguien y hay un modo de reiniciar la relación. Es un buen mes también. Hay algunos planetas transitando en libra que libra es el signo conciliador, ¿no? Entonces, es un mes como para conciliar, arreglarse con amistades que estaba todo medio mal, como algunas peleas. Y también este tema del inicio. Te veo, Scorpio, fin de mes, con muchas posibilidades de empezar un nuevo trabajo, unas nuevas amistades e inclusive de gozar terriblemente en el amor. Ojalá, que así sea, esperemos, esperemos. Pero también no es solo decir, bueno, que la suerte me acompañe, sino que es una cuestión también de dominar a esta fiera que la fuerza es la carta del mes. Es decir, bueno, estoy pensando mal, tum, un correctivo, no, no, no es así, no es así, no es así. Bueno, no todo es tan malo. Cosas así, como de dominar a la bestia que uno tiene adentro que le hace mal vibrar, le hace pelearse con gente, por ejemplo. Bueno, todas estas cuestiones. La fuerza está vestida de blanco, así que va por la paz. No es que, viste, aplica la fuerza de una mala manera. Mira, es una persona que equilibradamente sosea a los demás y se puede sosegar a sí misma. ¿Viste la frase esa que dice, calmate, te perjudicas? Bueno, la fuerza es eso. Es esa persona que te dice, calmate, te perjudicas. O sos vos diciéndole a la otra persona, calmate, te perjudicas. ¿Me entendés? Básicamente, esa frase de cabecera para este mes, Scorpio. El tema del amor. Mira, rey de espadas, la estrella, seis de bastos, mucha frialdad. Mucha frialdad. Frialdad y a la vez, buscando relaciones genuinas. Mira, si sos hombre, Scorpio, hay una mujer joven, honesta, ¿no? Porque la desnudez es esto, es no cubrir nada de la personalidad de uno, sino que mostrarse tal como uno es. Y bueno, el seis de bastos es un triunfo total. Es un muy buen mes para el amor. Como te decía, se empieza por casa, Scorpio, ¿sí? Si estás solo o sola, empezamos por casa. Ojo con esto de proteger los sentimientos, siendo un frío o una fría. Porque la idea es poner esperanzas. Si estás solo o sola, sobre todo si sos hombre solo, empezás a tener nuevas, digamos, esperanzas. Y a la vez te das cuenta que por ahí sos más lindo de lo que pensabas. Digamos, ¿no? Esto, el seis de bastos, es una carta de triunfo. Es una carta de, por ejemplo, de pegar facha, ¿me entendés? Es una persona que está llegando a un lugar rodeada de laureles. Entonces, es el triunfo y es el reconocimiento. Es como que de repente alguien te dice, wow, que... O sea, te hace dar cuenta de que tenés un poco más de magia de lo que venías pensando porque estabas muy pesimista, por ejemplo, ¿no? Y si sos mujer, hay un hombre que es muy frío dentro de la relación. Es una persona que te quiere igual, por supuesto. Inclusive que hasta tienen una relación seria, capaz hasta ni vos sabés que es una relación seria, pero lo es. Y el rey de espadas es una persona que no es muy demostrativa, sino que es una persona más bien objetiva, ¿sí? No es de esas personas que por ahí vas por la calle y te abrazan, tipo, no. Es una persona que, ¿viste? Te da buenos consejos, es una persona que te acompaña en tu ideología, por ejemplo. Alguien con muy buen sano juicio, que igual, ojo, porque a veces tiene esa espadita, que esa espadita la puede usar negativamente. Es una persona muy inteligente, muy intelectual. Si sos mujer de Scorpio o ascendente Scorpio, hay un hombre muy cerca que vibra con energías de Libra, de Acuario o de Géminis. Y bueno, muy bien aspectado, muy bueno para los nuevos triunfos. Hay reconocimiento de la belleza de uno mismo, en caso de estar solo o sola. Hay nuevas esperanzas, hay que mirar un poquito más allá. Y mostrarse tal como uno es. Yo creo que ahí está la clave de este mes para Scorpio. Mostrarse como uno es. Si estás solo o sola también, si estás en busca o empezando a conocerte con alguien, está aspectado como relaciones de diversión, hacerse cargo, digamos. Y sentirse orgulloso de la situación en la que uno está. Si sos hombre, hay una mujer, como te decía, la estrella es una energía creativa. Es una persona que es transparente, es una persona que, digamos, que no se mueve con malas intenciones. Más bien un poquito, inclusive hasta soñadora. Una persona que, la astrología, por ejemplo, que le gusta la astrología, el tarot, esas cosas. Es como una persona que piensa mucho con esperanza, más bien optimista, ¿no? Bueno, y el 6 de bastos, ojo, si sos mujer, Scorpio, puede hasta haber dos personas. Como te decía, viste que también hay chance de encontrar gente por ahí, por el trabajo, por las amistades. Puede ser que también, si sos mujer, haya dos hombres acá, ¿no? Un hombre frío, como te decía. Y por otro lado, alguien joven que reconoce tu manera de ser, digamos, tu modo de brillar, ¿no? Entonces, atenta con esas cuestiones. Igual, todo súper bueno y súper favorable. En el tema de la salud, viste que te decía eso de Quirón, que estás trabajando un poco, que estás trabajando un poco la rutina diaria, cómo uno se alimenta, por ejemplo. Puede ser mucho de dar consejos de cómo alimentarse y a veces uno se alimenta mal, puede pasar también. Y bueno, entonces en la salud acá tenemos esto, ¿no? Hay cuestiones en las cuales trabajar, hay cuestiones, como te decía, es un buen mes para encontrarse con familiares, prestarle atención a las mascotas, todo eso que son pequeñas cositas diarias que aportan a la felicidad. Igual se ve un progreso evolutivo muy bueno, mucha solidez. Es un mes que vas a gozar de buena salud, parece ser, pero bueno, hay que trabajar un poquito en esto, ¿sí? También se ve gente, por ahí se ve trabajando, no sé, haciendo gimnasia, trabajando en el cuerpo. Esto que te decía de ir a comprar alimentos, bueno, mirá, hay un poco de energía de mercado, ¿no? Es como decir, bueno, cambio, no sé, dejo, por ejemplo, dejo de ir a comprar este tipo de alimentos a tal lugar, porque no son tan sanos, voy a comprar a otro lugar. Es como esto, mucha energía de hogar, de familia, de cuidar la salud, solidez, mucha solidez y fortuna, ¿eh? Es Scorpio, me encanta esto. Y a ver, el tema de la casa, el hogar propio, como uno más o menos se va moviendo, ¿no? Hace un tiempo largo ya que estás a turno ahí dando vuelta en tu casa cuatro, que es la casa de cómo una persona se habita a sí misma, también la casa de las cuatro paredes donde uno vive. Saturno, ¿viste? Pone algunos bloqueos también, así que mirá vos cómo te sale acá. A ver, Scorpio, no sé si estuviste haciendo loco o la loca y acá hay gente que da buenos consejos, hay gente, es un mes para portarse bien, para hacer las cosas bien, para no tramposear. Es un mes para aprovechar ciertas oportunidades o cierta gente que se te cruza por el camino. Bueno, ya te digo, hay buena vibra en el trabajo, ¿ves? Esas cuestiones te van a ayudar a estar mucho más equilibrado. Atento con estas cuestiones que vos decís, ¿cómo pasó esto? Bueno, de golpe, normas, moralidad, pero buena leche, digamos, ¿no? Es como la justicia hace equilibrio. Al fin, Scorpio, tenés una tirada, una lectura mensual, digamos, de mejoramiento, ¿no? Ojalá puedas ver estos videos y te ayuden realmente, porque a veces uno se cierra mucho y piensa que la realidad es de una sola manera y por ahí alguien te da un consejo o algo y de repente ves que las cuestiones no son tan complicadas. Como te decía, acá en el pasado, esta carta de nueve espadas, que es lo que más me preocupaba, que es como pelearse con amigos, llorar, insomnio. Viste, por ahí discutís con alguien y te queda el tema dando vuelta en la cabeza y no te despertás a cada rato. Todas esas cuestiones que es un mes para soltar esos problemitas mentales. Es un mes para pelearse con los problemas. Y bueno, este es un problema que ya, viste, como lo tengo que sacar de mi mente, porque quiero estar perturbado o perturbada toda la vida. Bueno, hay una especie de luchar contra eso, de querer cambiar, de liberarse de las ataduras mentales. Tenés el loco, no se ve nunca en el video. Ah, te lo mostré recién. El loco es ya en la esquina del pasado. Es decir, bueno, me libero, tipo voy, vengo, antes estaba súper atado, siempre cerrado, ¿entendés? Es como eso, como vuelvo a salir, vuelvo a salir. Y bueno, Scorpio, yo no sé si también te puede haber pasado, porque de que hayas tenido algún tipo de vínculos íntimos, sexuales, por ejemplo, con alguien y eso te haya dolido, o de repente la relación se enfrió, y eso fue un poquito también, tiene que ver un poquito con lo que te ha perjudicado. Pero bueno, se ve luchando contra uno mismo, primero y principal, para mantener las esperanzas de trabajar en la estabilidad de uno mismo. Primero hay que estar estable en uno mismo. Scorpio, y acordate que, mirá esta parte, que esto es la parte del futuro, muy bien aspectado para nuevos inicios, pero a fines de septiembre. Hay algunos planetitas que están dando vueltas, haciendo posiciones, viste, como... Y las primeras semanas, hasta mediados de septiembre, tranco, después de mediados de septiembre en adelante, hasta octubre, dicen que va a ser un muy buen mes también, así que andá preparándote para lo que va a ser bien en octubre, lentamente, muy bien aspectado para que inclusive arrancar una nueva relación amorosa y sentimental, sólida, ¿eh? En la cual la otra persona reconoce tu valor. Por ahí te venías, no sé, venías estando con alguien que no te reconocía muy bien tu forma de ser, viste, tu... Tus valores. Y bueno, acá hay una verdad que sale a la luz a la cual te aferrás y decir, bueno, no, entendés, inicio nuevamente... Orgullosamente una nueva relación, inclusive hasta algunas ganitas de formar nueva familia o muy enfocado con eso, con ser más de uno en casa, ¿viste? Como... muy bien aspectado para sociabilizar nuevamente con la familia que hace mucho tiempo que no se ve, moverse algunos viajecitos. Igual es un mes igual, yo veo más quietud que otra cosa este mes, ¿eh? Veo más quedarse quieto y viajar con la imaginación que salir de casa. Pero es un muy buen mes para aferrarse a nuevos ideales, a tus ideales sobre todo, ¿no? Dejarte llevar, ¿no? Tanto... Mirá, me quedé ahí porque se cayó la torre mientras yo estaba mezclando, estaba sacando Lenormand. La torre en Lenormand es esto de organizaciones gubernamentales, ¿no? Me suena mucho al Papa a hacer las cosas bien, no sé, si tenés que vacunar, vacunate. Tenés que hacerte chequeos médicos, hácetelo. Tengo todas esas cuestiones de cumplir, ¿no? Con las normativas. Cumplir con tus propias normas también. Decir, bueno, voy a ir al gimnasio, ir al gimnasio, señor. No, decir, voy a ir y voy una vez no voy más, ¿me entendés? Bueno, esas cuestiones. Ser más fiel a uno mismo. La lechuza y el zorro. Bueno, esto, ¿no? Por ahí esta prisión mental te estuvo perjudicando, obstaculizando. Y bueno, empezar nuevamente con las nuevas comunicaciones. Ojo con los chismes. Ojo con los chismes. Acá hay mucha energía. ¿Viste esto que te dije al principio de que por ahí te cruzas con gente que quiere pelear y vos no? Creo que es un muy buen mes para planear estrategias de cómo evadir lo que te pone nervioso o nerviosa. De cómo evadir el estrés laboral, inclusive. Como te decía, es un mes para un nuevo goce, para nuevos encuentros. Puede ser que es un muy buen mes para empezar nuevos trabajos. El zorro no solo es zorro de zorrear. Muchas veces el zorro es como uno sale a cazar para comer, por ejemplo. Sale a trabajar para comer. Es esa metáfora también del zorro. Pero bueno, es un mes para planificar la astucia. Pero en este caso, la astucia sobre cómo huir de un problema. La astucia sobre cómo huir de lo roto, huir de la presión mental. Así que Scorpio, espero que te haya gustado. Esperemos que todo lo positivo que salió en esta tirada se cumpla. Y bueno, suscríbete y acobordate de mirar el ascendente también, obviamente. Y bueno, nos vemos en la próxima. Me encantó, Scorpio. ¡Vamos! ¡Vamos!